Vamos a conectar con Francisco Medrano, está conversando con, si no me equivoco, Gloria Reyes, quien también es parte del gabinete. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Efectivamente nos encontramos con la ex diputada saliente y ha sido designada encargada de ProSoli en el gabinete de políticas sociales, progresando con solidaridad. Gloria, conocer el enfoque de la política social del próximo presidente Luis Abinader en medio de la situación de la pandemia, ¿cómo será enfocado a partir de ahora? Bueno, lo más importante es que la gente sepa que los programas Quédate en Casa, el apoyo especial que se ha dado por el tema de la pandemia van a continuar, que las familias que hasta hoy han estado recibiendo estas ayudas continuarán recibiéndolas hasta el momento que sea necesaria de acuerdo a la situación de crisis que estamos viviendo. Eso es un compromiso que ha hecho el presidente desde el pasado proceso de campaña electoral y que ahora a partir del día de mañana pues nosotros asumiremos con ese compromiso de que el pueblo pueda estar tranquilo, que esos apoyos económicos se van a mantener y estaremos evaluando la posibilidad de aumentar otras familias que sabemos que a producto de que muchos han quedado sus empleos y sus ingresos pues están en un estado de vulnerabilidad. Entonces es parte de lo que en esta etapa estaremos haciendo, evaluando cuáles familias pueden ser incluidas en estos programas. Cuando hablas de que se van a mantener, ¿hasta qué tiempo estarán en ejecución esos programas sociales? No, no quisiéramos que la pandemia se fuera ya y que no fuera necesario, pero lo que ha comunicado el presidente es que estará acompañando a todas las familias durante este proceso, si el tiempo que sea necesario para que los dominicanos y las dominicanas tengan la tranquilidad y puedan llevar esos ingresos a sus familias para sobre todo esa canasta básica en el programa Comeres Primero. ¿En el proceso del trabajo de transición se ha hecho el desembolso correspondiente al mes en curso? Todo ha fluido de manera normal, no ha habido ningún pare en este proceso de transición. Nosotros debemos reconocer el esfuerzo que se ha hecho desde la comisión de la actual incumbencia en ProSoli, como lo ha hecho el equipo entrante, ha sido una transición armoniosa. Nosotros hemos buscado garantizar que las familias no sufran nada de esta transición, sino que todo se garantice esa continuidad del Estado, que es el compromiso de nuestro presidente electo y ya hoy juramentado. Al margen de lo que ha conllevado la ampliación de estos programas sociales por el COVID, pero sus iniciativas ya como futura funcionaria, ¿hacia dónde irían enfocadas? ¿Qué pretende hacer Gloria desde esta posición? Nosotros desde el proceso pasado de la campaña hicimos mucho énfasis en la importancia de trabajar en la autonomía de las personas para que estas ayudas sean transitorias y que la gente pueda tener oportunidades de inclusión laboral y también la creación de capacidades para el empleo. Y parte de las iniciativas que estaremos reforzando en esta etapa será precisamente las actividades socioeducativas que le permitan a la gente adquirir capacidades para tener su propio negocio, para incluirse en el mercado laboral y así no tener que depender de las ayudas. Vamos a cerrar las brechas y el ciclo de pobreza y entonces que en vez de calcular cuánta gente hemos agregado al programa, vamos a calcular cuánta gente han superado la situación de pobreza extrema o pobreza moderada y ya son parte de un segmento social que tiene autonomía. Muchísimas gracias a la encargada de ProSoli, Progresando con Solidaridad, la exdiputada Gloria Reyes.